Se filtra video íntimo de Piqué y Clara Chia Parece que ahora si lo vimos todo Porque los rumores de la prensa rosa amanecieron diciendo que se ha filtrado un video íntimo de Piqué con Clara Chia Pero ahora la pregunta es ¿Por qué pasó esto? ¿Y cómo va a reaccionar Shakira? Pero antes de continuar queremos invitarles a darle like a este video También queremos invitarlos a nuestra trivia de cada video Si respondes correctamente a la siguiente pregunta Y tu comentario recibe muchos likes Te mencionaremos en el siguiente video Así que dinos ¿En qué año fue el MTV Unplugged de Shakira? Responde, participa y quédate con nosotros Continuemos Se filtra el video más íntimo y caliente de Clara Chia y Piqué Clara Chia y Gerard Piqué no se cortan ni un pelo La química entre ellos es tal que no han dudado en protagonizar un video de lo más ardiente La veinteañera Clara Chia ha hecho cambiar a Piqué Ya no es el hombre que vivía con Shakira Ahora es un adolescente enamorado que proclama su amor a los cuatro vientos Este Casio, que ha cambiado por un Rolex Ha sido capaz de sacar el lado más ardiente del exfutbolista Tal como vemos en el video que se acaba de filtrar Se filtra el video más ardiente de Gerard Piqué y Clara Chia La pareja formada por Gerard Piqué y Clara Chia vive en una luna de miel prácticamente eterna Él dejó el fútbol pero sigue entregado a sus empresas Ella trabaja para una de sus empresas en el que tiene cierta flexibilidad horaria Pueden permitirse una escapada a Andorra en un fin de semana para disfrutar de su amor El video que se acaba de filtrar podría ser la de un par de adolescentes que viven su primer amor en un restaurante comiéndose a besos Pero son Piqué y Chia Una previa a una sesión en el hotel en el que se alojan que no ha dejado lugar a dudas Que se quieren con locura y no se esconden de ello Shakira puede verlos en este video que puede dar lugar a una nueva canción Su ex ha rehecho su vida con la mujer que la ha dejado en un segundo plano La estrella internacional nunca tuvo un momento tan pasional con el futbolista Gerard literalmente está disfrutando al máximo de su novia de 20 años Que nadie conocía hasta que se hizo pública su relación Viendo el partido del equipo de fútbol de Andorra que tiene Piqué Los dos han dejado volar su pasión Gerard ya no ha estado pendiente del fútbol como cuando iba a ver los partidos con su ex mujer Sino que ha estado en todo momento viendo a su nueva novia y besándola apasionadamente Clara Chia tiene a Piqué enamoradísimo tal y como hemos visto en este video Que se acaba de filtrar Lo que pasará al final del partido es cosa de ellos Pero viendo como se quieren en público Seguramente que ha seguido igual de cariñosos en su hotel Chia ha conseguido lo imposible Tener a un Piqué entregado más pendiente de ella que de su trabajo Pero esta no es la primera vez que se ha visto a Piqué y Clara Chia en una actitud un poco más candente Filtran video de Clara Chia Y Piquet exponiéndose duramente en unas vacaciones de lujo en Abu Dhabi En 2022 Gerard Piqué y Shakira le pusieron punto final a sus 12 años de relación Después de que el español le fuese aparentemente infiel a la colombiana con Clara Chia Las cosas terminaron muy mal, pues el dolor de la cantante se convirtió en canciones con varios indirectazos de parte y parte Pues la separación se convirtió en un escándalo mediático Aunque la joven de 24 años ha decidido guardar silencio y no responder ante las persecuciones de la prensa Hace unos días se conoció que ya no le tiene admiración a la barranquillera Y en cambio le puso un despectivo apodo para referirse a ella En el programa Mitralife, el periodista español Roberto Antolin reveló el apodo que le pusieron a Shakira, Clara y sus amigas Vieja bruja menopáusica, ese es el nombre que recibe, sostuvo Al parecer, este sobrenombre surgió de la bruja que había en el balcón de la colombiana Sin embargo, esto no ha sido todo por parte de la española Pues también se le vio muy feliz disfrutando de unas lujosas vacaciones con su novio Gerard Piqué En un hotel de lujo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes En las postales, que fueron compartidas originalmente en Twitter, se puede apreciar a la pareja caminando por una de las zonas comunes del lugar La cual queda, al parecer, cerca de la piscina En ellas, Piqué lucía algo incómodo con su pantaloneta de baño Tras la viralización que tuvieron, los principales medios de entretenimiento también replicaron las imágenes Y muchos se expusieron como estaba vestida Clara Chia, quien ha tratado de mantener un perfil bajo durante todo este tiempo La pareja de españoles fueron captados disfrutando de unas vacaciones en un exclusivo hotel en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos El exjugador del Barça y su novia se ven a la par caminando en un resort Clara Chia luce un escotazo y un bañador azul Lleva la melena suelta y en la mano dos rosas rojas Va agarrada de la espalda de él, sin soltar sus flores, precisó la revista People Por su parte, el diario La Vanguardia señaló Se les ven muy relajados En la secuencia, se puede ver a Piqué con el teléfono en la mano Mientras que Clara le sigue detrás, con su ya característica melena rubia al viento Bañador negro y kaftán a juego En su mano, una rosa roja, probablemente regalo de su novio para celebrar su cumpleaños La sexta, reconoció canal de televisión español Manifestó, finalmente, que el viaje de la pareja no solo fue de placer, sino también de negocios Debido a que Piqué aprovechó su estadía en Abu Dhabi para cerrar un par de negocios Pero además de eso, se filtró un video de la pareja cuando estaban disfrutando de la ciudad y tomándose fotos En ese, se observó a Clara Chia y Piqué en una azotea que tenía una gran vista Y donde ambos posaron muy románticos para que en las imágenes se viera el atardecer que estaban viviendo La joven rubia tomaba a Piqué por la parte de la espalda casi tocando su cola Mientras que él la abrazaba hasta su hombro Una de las cosas que ha llamado la atención es la vestimenta de Clara Pues suele mostrarse sencilla Esta vez, lució un enterizo de color negro, algo corto en la parte de sus piernas Pero que cubría sus brazos y unos tenis que hacían juego con su look Por su parte, Piqué estaba con una gorra, un buzo de color oscuro y una pantaloneta de color beige A esto, le agregó la combinación de sus tenis blancos Y en este mismo lugar, había más personas Pero al parecer, la pareja pasó desapercibida y logró tener un momento íntimo Luego de todo lo que han tenido que enfrentar También se sabe que Clara Chia presume de un gran cuerpo La transformación de Clara Chia con un gran make-up Desde que la novia de Gerard Piqué se hiciera famosa su cambio Ha sido notable ¡Wow! En agosto, se cumplirá un año desde el nombre de que Clara Chia Martí Saltara las primeras planas de los medios en Cataluña Y posteriormente al mundo entero La joven estudiante, actualmente de 44 años Y quien labora en relaciones públicas Específicamente en la empresa Cosmos Donde ayuda a organizar eventos Se ha convertido en trending topic Por su relación con el dueño de dicha compañía Gerard Piqué Es de notar que desde un inicio la joven fue comparada de cierta manera Con la ex del futbolista catalán La cantante colombiana Shakira Esbelta, con larga cabellera dorada Y un look un tanto boho chic La joven catalana destacó Por su sencillez y por su rostro casi libre de maquillaje Las pocas fotos que hay de Clara Chia demuestran su look sencillo y sin pretensiones Pero poco a poco ese look ha ido cambiando Además de los supuestos arreglidos estéticos Que se habría hecho en el rostro en una clínica de Barcelona La joven habría adoptado un look más sofisticado Con el cabello laseado y más rubio Así como un maquillaje más evidente Y aunque sus redes han sido reactivadas Permanecen blindadas por su dueña Sin embargo, este martes el Daily Mail Destaca una sexy imagen de la joven Luciendo su makeover sexy y glam El post con el que Piqué hacía oficial su relación con Clara Chia Martí En enero de 25 del 2023 Cinco meses después de que saltaran los primeros reportes de su relación Dicha imagen, nueva y sofisticada Se podría atisbar en el video que mostraba Como Piqué y Clara Chia daban un paso más en su relación Al parecer, juntos en un compromiso de trabajo Ahí se observa a la catalana con un look monocromático De jeans color carbón, acampanados Y blusa del mismo tono Y la cabellera alaseada Y así, hemos llegado al final de este video Si les gustó, no olviden que pueden darle like y compartirlo También pueden suscribirse para ver más contenido como este Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video Hasta la próxima